Tronado de cristal capítulo 50 La pierna derecha de esa helina apenas la sostenía, pero apretó los dientes con fuerza y se levantó, hirguió los hombros mientras Caín la miraba de hito en hito, el viento Se acarició el rostro y su cabello dorado hondió a su espalda como una capa reluciente No tengo miedo Una marca de luz azul resplandecía en su frente ¿Qué tienes en la cara? preguntó Caín El rey se levantó, ceñudo y más cerca a Nehemia contuvo el aliento Con un brazo dolorido, casi inservible Saelina se limpió la sangre de la cara Gruñendo, Caín blandió la espada, dispuesto a decapitarla Saelina se abalanzó hacia adelante, tan rápida como una flecha de... de Ana Los ojos de Caín se abrieron de par en par al ver que le clavaba el extremo dentado del báculo en el costado derecho Tan desprotegido como Shao le había señalado La sangre se derramó por las manos de la muchacha cuando retiró el bastón Caín, cogiéndose las costillas, trastabilló hacia atrás Saelina olvidó el dolor, el miedo al tirano que clavaba sus ojos oscuros en la marca azul que ardía en su frente Retrocedió de un salto y con el extremo punzante del báculo Le hizo un corte en el brazo que atravesó el músculo y al nervio Él atacó con el otro brazo, pero Saelina lo esquivó Y le hirió ese miembro también Cuando el soldado trató de investirla Saelina se hizo a un lado Caín cayó... Despatarrado La asesina le colocó un pie sobre la espalda y cuando le levantó la cabeza Descubrió que el extremo afilado del báculo le apuntaba a la garganta Un solo movimiento Y te clavo el cuello al suelo Rezó Saelina con dificultad Caín se quedó inmóvil Y por un momento La asesina habría jurado Que sus ojos brillaban como ascuas Durante el tiempo que dura un latido Consideró la idea de matarlo allí mismo Para que no pudiera contar a nadie lo que sabía Sobre ella Sobre sus padres Sobre los signos del world Y su poder Si el rey llegaba a enterarse de algo Saelina temblaba del esfuerzo que le suponía no clavarle la punta de la lanza en el cuello Pero por fin Lanzó Alzó su rostro magullado y miró al rey Los consejeros empezaron a aplaudir con timidez En realidad Ninguno de ellos había presenciado el espectáculo Ninguno había visto las sombras que transportaba el viento El rey Miró en su dirección Y Saelina se obligó a sí misma a permanecer arraquida A no doblegarse Mientras él emitía su verdicto Vivió cada segundo de silencio como un golpe en el vientre Estaría buscando al rey de un modo de anular el combate Tras lo que le pareció toda una vida El rey habló La campeona de mi hijo Es la ganadora Gruñó Saelina sintió que el suelo giraba bajo sus pies Había ganado Había ganado Era libre O cuando menos estaba más cerca de la libertad de lo que nunca lo estaría La nombrarían campeona del rey Y luego Sería libre De repente Tomó conciencia de todo lo que acababa de suceder Dejó caer los restos ensangrentados del báculo Y apartó el pie de la espalda de Caín Se alejó cojeando Y resollando con fuerza Estaba salvada Elena la había salvado Y... Ella Había ganado Nehemia seguía en el mismo sitio que antes Con una leve sonrisa en los labios tan leve como si... La princesa se desmayó Y su guardia personal corrió a socorrerla ¿Saelina? Quiso acercarse a su amiga Pero le fallaron las piernas y cayó al suelo ¿Dorian? Como saliendo de un trance Se precipitó hacia ella Cayó de rodillas a su lado sin dejar de murmurar su nombre Saelina apenas podía oírlo acurrucada Dejó que las lágrimas surcaran sus mejillas Había ganado A pesar del dolor La asesina Se echó a reír Mientras Saelina reía en silencio Con la cabeza contra el suelo Dorian examinaba su cuerpo La herida del muslo seguía sangrando El brazo le colgaba inerte y su rostro Y sus brazos Eran un mosaico de cortes Y cardenales incipientes Cain Con la furia grabada en el semblante Los observaba de cerca La sangre le golpeaba entre los dedos y se aferraba a su costado Que sufriera Necesito que la vea un sanador Le dijo Dorian a su padre El rey no respondió Tú chico Espetó un pai Ve a buscar un sanador Tráelo cuanto antes Dorian apenas podía respirar Tendría que haber puesto fin al combate Cuando Cain había golpeado a Celina por primera vez No había debido quedarse mirando Cuando saltaba a la vista Que la había envenenado Ni haber estado en su lugar Ella lo había ayudado Sin tutoviar ni un instante Incluso Shao le había prestado apoyo Se había arrodillado al borde del círculo ¿Y quién la había drogado? Rodeándola Cuidadosamente con los brazos Dorian miró en dirección a Caltain Y Perrington Al hacerlo Pasó por alto la mirada Que intercambiaban Cain y su padre El soldado sacó una daga Shaol En cambio Si se percató Cain levantó la daga Para apuñalar a la chica por la espalda Sin pararse a pensar Sin preguntarse qué estaba pasando Shaol se interpuso entre ambos de un salto Y hundió la espalda en el corazón Hundió la espada en el corazón de Cain La sangre Manó a borbotones Y empapó los brazos de la cabeza La ropa de Shaol Un líquido oscuro Que olía a muerte y podredumbre Cain Cayó de bruces en el suelo Se hizo un silencio Shaol Se quedó mirando Como el soldado exhalaba su último aliento Hasta morir Cuando todo hubo terminado Y los ojos de Cain Se pusieron vidriosos El capitán De la guardia dejó caer la espada Se arrodilló junto a Cain Pero no lo tocó ¿Qué había hecho? Shaol No podía dejar de mirar la sangre Que la empapaba las manos Había puesto fin a una vida Acababa de matar a Cain Shaol Adió a Dorian Saerina se había quedado inmóvil en sus brazos ¿Qué he hecho? Preguntó Shaol La asesina gimió Y empezó a temblar Dos guardias ayudaron al capitán de la guardia A levantarse mientras se lo llevaban Shaol No dejaba de mirarse Aquellas manos ensangrentadas Dorian siguió a su amigo Con la mirada Cuando Shaol desapareció En el interior del castillo Devolvió la atención a Saerina En el rey gritaba algo La muchacha gritaba La muchacha temblaba tanto Que las heridas le sangraban Aún más Profusamente No debería haberlo matado Ahora él Él Se interrumpió con un resuello Ella me ha salvado Siguió diciéndose a Elina Que haya hundido la cara En el pello de Dorian Dorian Ella me quitó el veneno Ella Oh Dioses Ni siquiera se lo ha pasado El príncipe No tenía ni idea De lo que estaba hablando Pero La abrazó con más fuerza Dorian Puso la mirada en el consejo Mientras sopesaba Cada palabra que salía de la boca De la asesina Cada uno de sus propios movimientos O reacciones Al infierno El consejo La besó en el pelo La marca había desaparecido De la frente De la muchacha ¿Qué era aquel signo? ¿Qué había pasado allí exactamente? Caín había tocado la fibra sensible de Selin Cuando había mencionado a sus padres La asesina había perdido el control por completo Nunca la había visto Tan furiosa Tan frenética El príncipe se odiaba a sí mismo Por no haber invertido Su tiempo en intervenir Por haberse quedado allí mirando Como un maldito Cobarde Debería haber salido a su defensa Se aseguraría de que Le fuera concedida la libertad Y después Después Saelina No se resistió Cuando Dorian la llevó A sus aposentos Tras pedirle el galeo Que acudiese allí Estaba harto De la política Y de las intrigas Amaba a Saelina Y ningún imperio Ningún rey Ningún poder terrenal Lo iba a apartar de ella No Si alguien intentaba separarlo A rompería el mundo En dos Con las manos Desnudas La idea Ni siquiera lo asustaba Desesperada Y perpleja Caltain Observaba como Dorian Se llevaba A la maltrecha asesina Como era posible Que hubiera vencido A Cain Si estaba drogada ¿Por qué no había muerto? Sentado junto al ceñudo rey Perrintón echaba chispas Los consejeros Escribían algo Toda prisa Caltain Se sacó el frasco vacío Del bolsillo ¿Acaso el duque No le había dado Suficiente acónito sanguino Para dejarla Fuera de juego? ¿Por qué Dorian No estaba llorando Ante su cadáver? ¿Por qué ella misma No estaba junto Al príncipe consolándolo? La migraña Le asaltó De repente Tan fuerte Que se le nubló La visión Y dejó de pensar Con claridad Caltain Se acercó al duque Y le susurró Al oído No me dijisteis Que acabara con ella La dama intentó No alzar la voz Me dijisteis Que ese maldito veneno Acabaría con ella El duque y el rey Se volvieron hacia ella Y los consejeros Intercambiaron miradas Caltain Se rió Despacio El duque Se levantó de la silla ¿Qué tenéis en la mano? Le preguntó Perrington En tono más alto De lo normal Ya sabéis Lo que es Replicó ella Entre dientes Se esforzaba Por no gritar Pero el dolor de cabeza Rugía en sus oídos Apenas podía escuchar Sus propios pensamientos La furia se había adueñado De ella El maldito veneno Que le ha administrado Murmuró Para que solo Perrington Pudiera oírla ¿Veneno? Preguntó el duque En voz alta Que Caltain Abre los ojos De par en par Lo habéis envenenado ¿Por qué habéis hecho eso? Llamó por gestos A tres guardias ¿Por qué el rey Guardaba silencio? ¿Por qué no acudía En defensa de Caltain? Perrington le había Proporcionado la droga Siguiendo instrucciones Del rey ¿No? Los miembros del consejo La miraban con expresión Acusadora Mientras Cuchicheaban entre sí Vos me lo dijisteis Le espetó el duque Las cejas rojizas De Perrington Se arrugaron ¿De qué estáis hablando? Caltain se abalanzó Sobre él Vos Maldito conspirador Hijo de perra Prendedla Por favor Dijo el duque Sin alterarse Como si Caltain No fuera más Que una sirviente Histérica Como si no fuera Nadie Os dije Músito perrinton Al oído del rey Que sería capaz De cualquier cosa Con tal de atraer La atención Del prim El final de la frase Se perdió Cuando los guardias Aprensaron a Caltain El semblante Del duque No delataba nada Ninguna emoción En absoluto Le había tomado el pelo Caltain Se debatió Mientras se la llevaban A rastras Majestad Por favor Su excelencia Me dijo Que vos El duque Se limitó A mirar A otro lado Te mataré Le crió Caltain A Parrington A continuación Miró al rey Implorante Pero él También Desvió La vista Con una expresión De repugnancia En el rostro No la escucharía Por más que ella Dijera la verdad Perrington había De detenerlo Todo planeado Y ella había caído En la trampa El duque había fingido Ser un bobo enamorado Para clavarle una daga Por la espalda Caltain Patió Y se debatió Para zafarse De los guardias Pero la mesa Que quedaba Cada vez más lejos Cuando alcanzaron Las puertas del castillo El duque La miró sonriendo Y todos Los sueños De la dama Se esfumaron